Cuidado, cuidado, cuidado Es que en este vídeo te va a explotar la cabeza Porque vas a ver un arte 3D que no vas a entender Como esto que es arte gráfico Pero en tres dimensiones Como lo está pintando que parece que tiene relieve Madre mía, quedaos hasta el final Para ver si acabáis con el cerebro tuuleta O conseguís entender estas movidas ¿Cómo? ¿Os imagináis que una pareja se hace este tatuaje? Un poco siniestro Queda muy realista, me da hasta miedo El artista de las manos A ver que nos hace ahora Le está colgando el hueso Aquí tenemos un rotulador de oro Me gustaba mucho de pequeño estos rotuladores El de plata y el de oro Porque no es lo normal, normalmente en el cole ¿Qué utilizáis vosotros? Yo utilizaba el azul para escribir El rojo, el profesor para corregir Y el verde para corregir los alumnos ¿Cómo es en tu país? En mi planeta se utiliza un lenguaje de símbolos Por ejemplo, a este dibujo miserable de Tekendo Le pondría un que equivale a un buen cero Aquí está haciendo distintas capas que parece que tengan relieve Pero esto ya se ha flipado Esto nosotros no podemos imitarlo Demasiado complicado Plateado, dorado, negro y relieve con spray ¿Cómo va a quedar? Quiero ver ya el resultado final Esto parece idioma alienígena ¿Tú lo ves? Y parece la escritura de los aliens Tekendo, creo que has visto demasiadas películas de extraterrestres Uh, uh, a ver, a ver A ver, así Eh, cuanto más se alejan, más real parece, eh ¿Qué opináis? ¿Vosotros veis ahí el agujero? Yo me lo creo, eh Yo pienso que por ahí me caigo Un 3D muy conseguido Continuamos con arte callejero Arte 3D en la calle Muy chulo Me encanta que hagan cosas divertidas por las ciudades Que no grafitis feos y vandalizadores Pero esto sí, oye Yo si fuese un político diría Oye, voy a hacer un concurso de artistas Y en concretas zonas de la ciudad Voy a dejar que hagan su arte Y que pinten libremente Como este Que mira qué bonito Está haciendo un ratolino Un ratatouille ¡Ay, qué mono! No me digas que no es mejor Una pequeña rata amigable Que un ladrillo feo y aburrido ¡Roll! ¡Mirad aquí! ¿El mismo artista? Otro animal Un cerdito, boludo Maravilloso Me encanta Qué bonito ¡Ay! Y aquí un squirrel ¡Ardilla! ¡Aprende inglés condenando! ¡Ah, que esto es una alcantarilla! ¡Lol! Bueno, aquí no había nada Aquí por la cara he hecho un dibujo ¡Pero mola! Le da color al aburrido y soso suelo No me digas que no vas por la calle Te ves esto y te piensas que estás en la peli de ratatouille ¡Uh! Parece que esté subido encima de esas peonzas raras, ¿eh? Señor, lo ha hecho usted muy bien ¿Qué hace? ¡Que es arena! ¡Lol! ¡Arena de la playa coloreada! ¡Madre mía! ¿Cuánto le habrá costado hacerlo? Y ahora vaya estropicio Ahora habrá que aspirarlo ¿Queréis que os enseñe mi aspiradora? No especialmente, Tequendo Es muy guapa, ¿eh? ¡Me da igual! Parece futurista ¡Que no quiero ver una aspiradora! Esta es mi aspiradora La compré porque parece una aspiradora de Apple ¿No recuerda a un MacBook? Está guapa, ¿eh? No os esperabais que os enseñase una aspiradora, ¿verdad? Me siento como el de los cazafantasmas ¡Ay! Patético Suficiente Creo que necesito un amigo ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Le está dando volumen ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo lo hace? ¿Se está moviendo en 3D? ¿En un dibujo 2D? ¡Me explota la mente! ¡Ah! Es que es un animador Me encantaría saber hacer estas cosas Diseñaría un videojuego de mí En el que habría que gritar para conseguir puntos ¡Qué dolor de cabeza! Bueno, de hecho, este tiene tequendo gafas, ¿eh? Igual soy yo Y este es este Yo no tengo esa cabeza de pepino ¡Uh! Una bonita fresa La va a hacer hiperrealista ¡No! ¿Y cómo? También es verdad que de qué sirve pintar algo de forma hiperrealista Y puedes hacerle una foto Hay que ser prácticos, chavales A ver ¡Uh! Los números ¡Qué guapos! En el cuaderno, ¿eh? Esto podéis hacerlo también en el cole Y dejar flipado a vuestro profe de mates 2 más 2 Aprobado en Artes Plásticas No hagáis caso a este demente, por favor Me parece que tengan como forma, ¿no? Están como en cursiva Pero parece que tengan ahí como Sobre todo lo de la sombra es lo que le da el volumen, ¿eh? Las sombras son la clave, chicos Voy a beber Esto me lo he regalado YouTube Por ser un buen YouTuber con 5 canales Y luego te preguntas ¿Por qué tienes conversaciones con un amigo imaginario? Un dibujito con el iPad, ¿eh? Eso parece el Apple Pen ¡Uh! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Dios! ¡Uh! Me da yuyu, pero ¿Cómo está esto en 3 dimensiones? Es un dibujo Me explota la bola, ¿eh? Aquí vais a ver un tutorial Para que podáis hacerlo en casa ¡Cogéis la escuadra y pa, 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 pa! La clave son las líneas Que hacen que veas las cosas de una forma ¡Uh! Más espacial No, la clave es tener un punto de fuga Y que todo vaya hacia allá Así parece que es la realidad del mundo Pequeno, creo que no estás a la altura de esta explicación técnica Vale, ya estoy, me callo Bueno, no me impresiona mucho Pero está chulo, ¿eh? Sí que parece real ¡Mola! ¡Una regla! Yo en el cole tenía una de 30 centímetros ¿Vosotros? Qué cosa más random, ¿no? ¡Una banana! ¡Uh! Hiperrealista Y pegada, ¿eh? Pegada con celo Con cinta Dios, sí que está guapo, ¿eh? Ahora tengo ganas de comer un plátano Mola, mola Parece que esta es verdad ¡Oh! ¿Eh? ¡Uy! Pensaba que eran gotas, ¿eh? No me digas que están dibujadas Parece que tengan relieve Es por las sombras y las luces Lo que os decía, ¿eh? Como tiene la cosita blanca Que hace la luz Y luego la sombra Parece que la luz le venga de allí Y que tenga relieve Aunque realmente es plano Mítico rotulador del cole De la pizarra Aunque, bueno, yo tenía algunas clases Con pizarra de tiza La típica verde Y que se hace con tiza Que ensucia Y otras blancas Como esta Con rotulador Bueno, y luego en la universidad Eran todas así Todas con rotulador ¿Pequendo ha ido a la universidad? Pues sí Nadie se lo esperaba, ¿verdad? ¿Qué creéis que ha estudiado? ¿La carrera de los gritos? ¡Ah! Ha estudiado la locura ¡Uh! Triángulos, triángulos Mola Arte digital Guapo ¡Oh! Era como una microcélula De un microbio De una De una rana rara Que está dentro de un paisaje ¡Dios! ¿Cómo se pueden hacer estas cosas Con arte digital? ¡Pero qué locura! Estoy flipando Claro, es que esto Solo es posible hacerlo Con arte digital Literalmente Es una historia Dentro de una historia Dentro de otra cosa De un dibujo Dentro de un dibujo Dentro de un dibujo ¡Para ya! Pozo El artista se llama Pozo Porque sus dibujos son un pozo Infinito ¡Uh! ¡Qué guay, eh! Parecen ahí Que estoy intentando mover la piedra Realmente esto es una pared rota Y ha puesto estos dibujitos Y queda muy artístico Me gusta ¡Brutal, eh! Esto está en la calle Ya que no lo reparan Le das un toque ¡Gracioso! Parece que los hombres Se lo estén llevando Como si fuesen hormiguitas ¡Uh! ¡Uh! Colores muy finos ¡Uh! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Oh! ¡Uh! Parece literalmente Que hayan tirado pintura Que hayan mezclado Rojo, azul, amarillo Y hayan tirado ahí la pintura La pintura cremosa ¿Cómo se llama? ¿Pintura al óleo? ¡Pura crema de pintura! ¡La crema de pintura! A este pavo de verdad Que se le va la olla, hermano Guapísimo Me gusta mucho este dibujo Spray, eh ¿Cómo hace eso? No, esto está hecho por ordenador Es flipante ¡Qué guapo! Ojalá poder hacer ya arte En tres dimensiones En la vida real ¡Uh! Flipado La página está siendo agujereada Por un tiburón ¡Dios! ¡Qué brutal! ¿No? Me gusta mucho este, eh Súper chulo Esto se lo dibujas a tu colega En el cuaderno Y se asusta seguro Muy guapo, muy guapo Me gusta ¡Dios! Atraviesa las páginas Del cuaderno entero ¡Wow! Otra vez la regla Y un boli Para hacer cosas magistrales Bueno, esto también Un rotulador fino, ¿no? ¡Uh! Sí parece que tenga forma, eh Es curioso ¡Uf! Yo no sé cómo tiene tanta precisión Alguna gente Tampoco entiendo este boli Que es un boli pala Es un boli plano ¿Lo veis? En vez de una punta Es como, no sé Una cuchilla de afeitar ¿Estos bolis dónde salen? No he visto uno en mi vida, Julio Bueno, ya está Ya lo he visto ¡Uh! 3D en la playa Esto va a estar guapísimo Me encanta, eh Unas escaleras que te llevan al infinito ¡Ah, no! Unas escaleras que te llevan A lo más profundo de la tierra Y es verdad que parece que salga de dentro ¡Oh, lindo! Guapísimo Buena perspectiva Cómo juega con nuestra mente ¡Wow! No queda tan guapo así visto, eh La idea era buena Pero no me ha impresionado Esto lo podéis hacer vosotros, eh Si tenéis un cuaderno en casa Y un boli ¡Pum! Practicadlo Dejaréis flipados a vuestros colegas y profesores ¡Uh! Es verdad que parece que es una escalera que sube desde abajo Dibuja un pequeño hombre con palos Un hombre feliz A ver cómo se convierte en algo 3D Veamos ¡Ah! Con la sombra, lo que os dije La sombra es la clave Demasiado simple, ¿no? Pero si es de tu nivel, Tequendo Por fin algo que puedes hacer tú Vale, aquí está haciendo como una especie de cubo Aunque también eso A mí no me hace falta una regla para hacértelo O sea Yo esto te lo hago sin regla, eh Vale Ahí pone light source Que significa fuente de luz ¡Aprende inglés! ¡Cuente de luz! Pero esto no era en papel Es broma, ¿no? Esto se supone que es lo mismo que esto No entiendo nada ¡Ah! Ha cortado un trozo del papel Y parece que se sale Vale Es que no nos lo ha enseñado Pero ¿veis aquí qué hace esta línea? Esta línea es porque aquí corta el papel Lo corta Exacto ¡Lo hemos descifrado! ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué mono! ¡Lol! Un hombre de nieve Pero en tu cuaderno ¡Cómo está tan guapo! Dios, es súper original Y nunca había visto algo parecido ¡Mis 10es! ¡Uh! 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 Un carguero de Tetris Esto es una crítica a la sociedad muy profunda Otro día os lo explico ¡Ah! ¡Dios! El papel le está cogiendo la mano Como está tan bien hecho Increíble, ¿eh? Me gusta mucho Soy adivino Y sé que este vídeo te va a encantar Así que corre, clica y míralo Que este ya se acaba ¡Adiós! Nos vemos allí ¡Clica, clica! ¡Adiós! ¡Aún estás ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!